Las autoridades de salud en el departamento de Izabal dieron a conocer cuántos casos existen en cuarentena en el departamento de Izabal. También cuántos casos de COVID-19 hay ya en el departamento. La mayoría están en el municipio de Puerto Barrios, especialmente nueve miembros de una familia. Esta es la información que dio a conocer Vivian Cordón del área de salud. Y se han evaluado 19 mil personas de las cuales han ingresado por algún motivo al departamento y se les ha tomado sus signos vitales en el tema de la fiebre porque es un indicativo para no dejar pasar a la población entre departamentos, ¿verdad? Es así en cómo tenemos 906 en cuarentena en los cinco municipios. Tenemos 14 confirmadas en el departamento y las otras están descartadas para el COVID-19. Es importante que tomemos las medidas preventivas en relación en todo momento, en los mercados, en las situaciones que afluyen muchas personas, el distanciamiento social. Si en algún momento ha estado en contacto directo con el paciente, ¿verdad? Que fue en los últimos casos que se determinaron en Izabal. También es importante que nos busquen a los prestadores de servicio. Estamos en todas las redes de servicio prestos y dispuestos a atenderles. Solo Puerto Barrios son 11 casos, uno en Kirigual, Los Amates, y dos personas deportadas que fueron evaluadas a su ingreso al departamento. Todos están recibiendo asistencia médica en el Hospital Provisional del Parque de la Industria, en la ciudad capital. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz.